Hola amigos de Machine Black One, en esta ocasión les traigo una moneda hurraca de la República de Panamá en conmemoración al jefe Ubarraga Mania Tigri, que es esa persona que ven en la parte de adelante como pueden ver en la moneda, en la parte de arriba dice hurraca y esa moneda también es conocida como un centésimo de Balboa y en la parte posterior de la moneda se puede ver que dice República de Panamá, un centésimo del año de 1980 esas monedas de un centésimo de Panamá, que salieron en 1980 la primera emisión fue este año, el año de 1980 y me gustaría hacer una referencia acerca de esas monedas panameñas de un centésimo de Panamá esas monedas ya están a un nivel museo, ya son muy muy difíciles de poder encontrar en cualquier parte tanto es así que esas monedas que ves de Panamá, si son del año de 1980 se venden a partir de un euro y en cierta ocasión una se vendió hasta por 75 euros así es, sin ser de plata, sin ser de oro simplemente como esta moneda que estás viendo ya que es una moneda a nivel museo que casi ya no existe moneda hurraca, en conmemoración del jefe Ubarragá Mania Tigri que es esa persona que aparece aquí en la parte de adelante con su pelo largo y esa moneda que les quería compartir el día de hoy existen ciertas variantes de esta moneda hay algunas que son de plata con un diseño igualito, exactamente igual al que ves y hay unas que son de oro pero la que vale de un euro y en cierta ocasión se vendió hasta por 75 euros es esta moneda de un centésimo de 1980 ya ves que son el nivel para encontrarlas es muy complicado bueno pues muchísimas gracias por ver el video nos vemos en la próxima yo soy su amigo Machine Black One